Venga, carceres, uno, dos, un dado de acusara, están bonitos. La traemos tienda, la tienda, la tienda de carnaval, bien lancho, buena. Tírelo, tiré la chupa atrás. Ah, mucha paca de bagre. Vuela, vuela Miguel, vuela. bueno parceros bueno parceritos acabamos de llegar vamos de llegar por acá vea pueden llegar al mismo lugar de del río del Ariari esta hermosa atardecer el río está un poquito mermado venimos motivados vamos a ir a buscar carnadas ahorita rápido porque venimos encarnadas en esta hermosa panorámica parceros está muy 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 bueno esperemos que nos vaya muy bien con esta pesca nos fuimos a buscar carnadas vea parceros vea el cardumen de pescado que hay ahí bueno parceros vea acabé de hacer un lance y ya cogemos dos bocas chiquitos grandecitos vea para brindar vea está bonito vea allá hay otra vamos a hacer otro lancecito ahí usted le mira al aguaje vealos allí ahí vienen vea parceros otra dos vea dos bocas chico grandes vea están bonitas para carnadas muy bien la traemos llena la traemos llena vea parceros llenas de carnadas vea más carnaditas bien vea los coleperros y suelte eso vea buena carnada vea hágale una dos dos qué es eso poca chico ahí traen ahí traemos ahí traemos ahí traemos se salió ahí viene no bote eso bien 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 sí vea aquí se muele perro weón parceritos vea vamos a revisar el primer calandrio y tenemos pescadito tenemos nuestro primer pescado tenemos nuestro primer pescadito vea hágale suave 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 el motor suave échelo para atrás miguel que es mucha pata barbiancho mucho barbiancho tan hermoso mire eso muy bien voltea lo pastelado para para míralo y hace lujo barbiancho buena tiró tiró aquí atrás hay aquí bien se fue en real se nos fue bueno parcero no importaba es la idea seguir con la pesca muy bien muy bien vamos a ver bueno parcero vea este es el del desquite mira aquí tenemos otro pescado un bagre está muy pequeño lo soltamos a ella ya no 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 lo acelere de lo quieto mucha pata de bagre es de buena buena miguel buena bien amiguito ese lo va atrás eche para atrás el bote ah que bagre tan hermoso bótelo ahí bótelo ahí por debajo eso vea parcero un bagre muy lindo ahí llevamos el segundo ya uno de nos fue el de la devolución vea este bagrecito está muy bonito vamos a seguir bueno y aquí seguimos vea sacando carnadas el hombre de preguntas rayas y sacó como unas 20 vamos a guindar vamos a guindar ya tenemos suficiente carnada no ya tenemos suficiente carnada parceros vea la instalación de un calandrio consiste simplemente en amarrar enterrar una vara como pueden ver y vea se viene uno con el bote hacia abajo y entierra la siguiente barra la siguiente vara en el lugar donde llegue el nailo lo dejan a flor de agua al anzuelo y lo carnan que la que la carna y está se mueva que ella haga así es un señuelo y automáticamente si hay bagres y hay pescados y hay cualquier tipo de pez que sea que case vea lo que está haciendo el hombre miguel ahí toma más o menos la medida más y lo que hace es ahí enterrar la vara vea ahí es la medida entonces él entierra la vara con mucho cuidado porque eso es aquí siempre está hondo eso ahí es perfecto y ahí ya se va uno carnando del lomo el pez y listo ya viene uno cada dos horas a revisar cada dos horitas viene uno a revisar a ver cómo cómo van los anzuelos y ya los descarnaron si no ese es el ejercicio que hay que hacer del lomo una carnadita viva del lomo ahí bien eso y ella ya queda haciendo ese movimiento que ustedes ven ahí vea y el pez viene y un casa ahí bueno parceros vea apagues a luz bueno parceros vea esta la pesca de nosotros aquí con él con el hombre si o no y eso que se nos fue el barbie ancho pero bueno no importa vamos a ir a hacer algo de escena y a revisar los calandres ahorita otra vez bueno parceros parece que estamos en esta padera parece que tenemos un pescadito no está tan grande pero sí un pescadito no está tan grande pero bueno un pescadito un pescadito no está tan grande o no está tan grande pero sí o para arriba está bien engachado, parceros un hermoso cajaro una especie muy bonita del río hermosísimo me encanta este pez super lindo nos lo obsequia el río Ariari ahora mire lo que vamos a hacer así como nos lo regala el río lo vamos a devolver buena buena la pesca no es siempre acabar con los peces vamos a seguir haciéndole vamos parece que tenemos pescado un cucharón un cuchareto bien está bonito el cucharetico uy parceros parece que tenemos pescadito pescadito miguel si? si tenemos pescado o no? si pescadito se siente pesado o no? si a ver ay un barbiancho un barbiancho ah no es un mapurito es un mapurito o simi le llaman ese pescadito es bueno es bueno estos son los más grandes de los que salen no? vea es un simi o un mapurito vea una especie muy bonita es delicioso buena Miguelucho bien pana bien ya son más o menos las 5 de la mañana mire como se ve el río vea el río el río estaba allá y vea lo que ha mermado vea mermaba hartísimo el río vea tío madrugó y listo vamos a hacerle parceros motivados con la vaina hey parceros acabamos de de estar pescando con Miguel y me acaba de decir que la olla que acabamos de carnar ahoritica hace un momento la olla que acabamos de cargar de carnar la picó un pescado y la tenemos allá arriba una olla vamos a ir a revisarla vamos a ver a ver que nos cayó vamos a ver que suerte nos trae ángale ángale Miguel ah sí claro está metida ese tuvo que haber soltado eche para allí es que ya le soltó yo ah no ahí está vea ahí está ahí lo tenemos ay su madre está bien metido vea una y ay un bagre rayado parceros vea un bagrecito rayado vea sí está muy pequeño Miguel este sí no da talla este sí está muy pequeñito claro y Miguel sí dijo pana está está en la boya vea parceros lo va a liberar lo va a liberar libérelo Miguel hágale cójalo bien cojidito para cuidar los cachos bueno parceros Miguelito va a liberar el magrecito está muy pequeño ponganla hacia arriba eso como para que se vea hágale Miguel suerte amiguito bien buena Miguel vente ese pan ahí buena buena eso mi diosito probé y así como él nos da peces también debemos devolver los que son muy pequeños es una talla que no realmente no nos sirve bueno vamos a guindar de nuevo vamos a guindar de nuevo vamos a hacer yo estaba haciendo el desayuno cuando estaba haciendo un arrocito para comer con la verdad que dijimos ah con pescado vamos a hacer el magrecito que cogimos anoche y vamos a preparar para el desayuno ya les muestro el proceso parceros ay parceros la que nos acaba de pasar resulta que de la emoción de venir a mirar que había picado el pescado arrancamos el motor y el motor nos arrancó pero dejamos el fuller ay guano que despiste guano ahora toca toca remar ay estas mamacitas esas son cosas que pasan en la pesca parcero sin embargo o sea exacto el afán de sacar porque es que estábamos lanzando aquí en la orilla bueno miguel yo estaba el desayuno aunque peligro que tal nos pudiéramos remar bueno gracias a dios pues todo está bien bueno barceros ya les voy a mostrar el proceso del desayuno para que se antojen no olviden suscribirse al canal parceros compartir los videos es muy importante para nosotros cada día nos vamos haciendo más grande la familia y les agradezco muchísimo verdad un saludo especial para mi tío gualdemar para mi familia para todos los que están pendientes tengo un parcerito miguel de villavicencio miguel es un veterinario mi hermano saludos dios me lo bendiga compartir los videos y a enrique yo pesco pana aprovecho para saludarlo muchísimas gracias por sus servicios y por por el el buen trabajo que hace con lo de las pescas entonces si parceros ni más entonces pendientes del canal ya saben bueno parceros vean aquí ya estamos preparando el desayunito como pueden ver vean estos los ingredientes es tomate cebolla ajo papitas un poquito de salsina y listo y un poquito de agua siempre uno procura como tenerle buena agüita para que vean así para vean un poquito de agüita para que ellos la papita se cocine ya se cocina a lo que ya esté un poquito blandita entonces le agrega uno el pescado miren nuestro pescadito nuestro bagre vamos a hacerle unas rodajitas más pequeñas para que quede más fácil de cocinar listo parceros veanlo ahí está y no es sino agregarlo ya aquí a nuestro desayuno aquí ya tenemos hecho nuestro arroz veanlo el arrocito y listo vamos a seguir tomándonos el cafecito y sale bueno bueno mientras están las papas nos vinimos aquí porque están cazando no sé qué caza de peces vamos a ver ya nos venimos a ver si de pronto por ahí nos cazan ay ahí viene detrás ahí viene detrás son los caribes unos caribotes bueno parceros vean aquí ya como nuestra ahí echamos nuestro nuestro pescadito echamos nuestro pescado eso es ahí ya ahorita lo cambiamos por la papa lo empezamos a revolver y él ya se siente y esperamos que herva ya me va a quedar viendo lo vamos dando la vuelta el pescado está rápido vamos a ver parceros como nos va bueno parceros vean miren vean este fue nuestro bagre rallado ya vean aquí invitamos al hombre a que desayunara miren se le dio su pedacito como está paisita mano hábleme está buenísimo qué bueno me alegra mucho escuchar eso vean este fue el pescadito Miguel ya viene con su desayuno como lo de Miguel está propio si o no se ve delicioso aquí quedó un poquito bueno tengo la manito ocupada pero aquí quedó un poquito para el tío vamos a ver vamos a hacerle vamos a hacerle mano agárranme a saltar vean 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 cae uno entre el bote vean 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 como saltan vean 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 ay eso ya tapa el frito es mi perro oiga uno con alguien así vean y ahí sale escucha te vas a hacerle no lo es 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 vean esto es lo que nos vamos a comer esta noche perito vamos a comer el frito si o no